En la primera parte de la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias nos hemos quedado en el beneficio ordinario o beneficio antes de intereses impuestos, es decir, lo que el negocio genera independientemente de la política financiera que haya seguido la empresa y de la política fiscal en que está inmersa la empresa. Ya verán, imagínense que nuestra empresa la hemos financiado totalmente con fondos propios, no hemos pedido en endeudamiento, no hay exigible, todo es patrimonio neto, todos son fondos propios. ¿Cuáles serían los intereses que pagar? Cero. Y además nuestra empresa imaginemos que estará en un paraíso fiscal donde no paga impuestos. ¿Qué impuestos tendría que hacer frente esta empresa? Cero. Es decir, que el beneficio neto sería 40. El beneficio neto sería 40. Lo que ha generado esta empresa, lo que ha sido capaz de generar estos 40 millones se quedan netos para la empresa porque no ha de pagar intereses ni ha de pagar impuestos. Pero aterricemos en la realidad cotidiana normal y las empresas generalmente tienen endeudamiento y generalmente pagan impuestos. pues vamos a suponer que nuestra empresa paga unos intereses igual a, vamos a suponer, 15 millones. millones. Pues ya tenemos un beneficio antes de impuestos de 25 millones. Vamos a suponer que de impuestos pagamos, pues vamos a suponer que pagamos 5 millones. 20 millones. Pues ya está. Ya tenemos que nuestro beneficio neto es de 20 millones. Este es nuestro beneficio neto. Hemos conseguido generar este año, el primer año de actividad de nuestra empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos, 20 millones. ¿Qué les parece? Bien o mal. Mucha gente pensará, muy bien, 20 millones positivos el primer año. ¿Y sabe qué pasa? Que recuerdo mi primera experiencia como contable cuando era estudiante en una empresa en que recuerdo perfectamente que al empresario, un pequeño empresario, le dije aquel primer año, ha ganado 20 millones. Bueno, todavía recuerdo su cara mirándome fijamente diciéndome, ¿cómo te atreves a decirme esto? ¿Qué no ves? ¿Qué no tengo liquidez? ¿Qué no puedo cambiarme el coche? ¿Qué no hay manera de que pueda estar al día del pago de mis facturas? ¿Qué voy todo el día apretado porque no tengo dinero? ¿Cómo te atreves tú a decirme que he ganar? Y yo recuerdo que pensé, es verdad, la contabilidad es una mentira. Este pobre empresario que va tan apurado, le estoy diciendo que ha ganado este año 20 millones. Y realmente estaba bien hecho. La contabilidad me daba esta cifra. Al cabo de unos años, cuando supe de qué iba el tema, recuerdo que hice unos seminarios que se titulaban, ¿dónde están los beneficios que no los vemos? Porque aquel pequeño empresario, ¿dónde buscaba estos 20 millones? Los buscaba en el disponible. Y fíjense lo que diré ahora. No solo no estaba en el disponible, sino que si estuviera en el disponible, despedido el director financiero. El peor sitio donde puede estar un beneficio es en una cuenta corriente muerto de risa. El dinero ha de trabajar. Aquí había otra confusión. Que confundíamos, como dije antes, que los ingresos por ventas son cobros. A ustedes, cuando un amigo les dice, oye, ya te ha ingresado lo que te debía, ¿qué interpretan ustedes? Que ya lo ha cobrado. No. En contabilidad, los ingresos son una cosa y tienen un significado. La cuenta de resultados, esta de aquí, los ingresos que representan estos 200, no significan necesariamente cobros. Y por otra parte, están los cobros, que no están en la cuenta de resultados, están en la cuenta de tesorería. No confundir ingresos con cobros, ni gastos con pagos. Nuestra cuenta de resultados nos da un beneficio de 20 millones, pero puede ser que tengamos que suspender pagos porque no tenemos liquidez. Podría ser. Tendremos que ver cómo analizamos con más profundidad este concepto. Pero hasta aquí. Hemos ganado. Esta empresa genera 20 millones de beneficio neto. Hasta aquí. Tendremos que ver cómo analizamos con más profundidad este concepto.